¿Cómo aprendo mis creencias? Las creencias las aprendo como verdades y las voy modificando en cada hora al horario de mi vida. De niño asimilo creencias desde el momento en que empiezo a aprender bajo temores, miedo inventado, desde el momento en que se me clasifica si soy o no un lector competente, y más, durante los años en que se investiga, si tengo lo que se necesita para aprender de memoria. Aprendo creencias dependiendo de la aceptación o del rechazo de mis padres. Aprendo según el sentido, la dedicación y el tiempo de alegría o suplicio de las personas que me rodean. De lo que la gente dice constantemente que es importante o no para mí. De lo que se afirma de mí durante mi educación en casa y el colegio. De mi mala interpretación de una experiencia. De lo que dicen los libros y los medios de comunicación. De la influencia de los adultos. Hasta que llego, con total disponibilidad para ser oyente pasivo, al haberme convertido en creyente de lo que leo o escucho de personas influyentes, y me califico con engaños como verdades. No razono y así interactúo con el entorno.